Usted ya había dicho, Presidenta, que íbamos a pasar al tema del acta y le volvió a dar la palabra a una persona que habló de la cara dura, la cara dura que tiene la oposición de hablar como lo hace, de reclamar lo que reclama, cuando ellos son los responsables principales del enorme problema de salud que el gobierno de Morena está resolviendo. Que no se les olvide que somos nosotros los que estamos limpiando el basurero en materia de salud que dejó el PRI y el PAN en este país. No sean hipócritas, ni caraduras, ni mezquinos, como lo fue ayer la senadora que trató de impugnar a nuestro subsecretario, quien ha hecho un papel absolutamente perfecto para tratar de paliar el problema de salud que tenemos. Ustedes no tienen cara dura, no tienen cara, no tienen nada, son los mezquinos de primera. Y usted, señora Presidenta, dijo que ya se iba a cerrar este debate y no cumplen ni ellos con los acuerdos en la Junta de Coordinación Política, ni usted con la palabra que dice que ya no se va a poder discutir este asunto. Le pido, por favor, que pasemos al acta y no le dé más la palabra a nadie. Eso es lo que yo le pido. Gracias.